Muchas gracias. Rápidamente mostramos un breve resumen de noticias acontecidas en la zona central. El benemérito cuerpo de bomberos tomó nota de una fémina que murió por sumersión en el sector conocido como El Taladro. La dama respondía al nombre de Floridal Marromero, de 32 años, y según se manejó, ella, acompañada de dos jóvenes más, se encontraban departiendo en una poza cuando decidieron ir a bañar, donde lamentablemente una de ellas murió. Este fin de semana, varias personas de este departamento decidieron partir en una caravana con rumbo hacia Estados Unidos. Al menos unos 300 comayagüenses partieron buscando más oportunidades. Todos vamos para el norte. ¿De aquí de Comayagua? De aquí de Comayagua soy. ¿Cuántos años tenés? 20 años. ¿Por qué se van? Porque estamos en crisis viejos aquí en Honduras. ¿No tenían trabajo aquí? No teníamos trabajo y ni teneremos por los momentos. ¿Van confiando que les salgan las cosas bien a ustedes allá? Vamos confiando, si Dios quiere, vamos a confiar en todo. Sí. ¿Y vos, hipote, venís? ¿Cuántos años tenés vos? 16 viejos. ¿Y eso qué? ¿Agarra camino? Vamos, ahí vamos, agarramos camino, viejo. En busca de una oportunidad, viejo. Sí. Así es. Vino tu mamá, te despediste de tu mamá, ¿qué te dijo tu mamá? Hay que me cuidara ahí, que fuera con Dios ahí. ¿Llevas papeles tú? Sí, la llevo, la partida de nacimiento. La policía preventiva realizó intensos operativos en diferentes zonas de la ciudad con el objetivo de garantizar la seguridad de la población. Efectivamente, en la planificación de la Jefatura Departamental se ha previsto desarrollar una serie de actividades, entre ellos seguimiento, algunos procesos de investigación y luego ejecutar capturas para inmediatamente ponerlo a la orden del Ministerio Público. En las instalaciones del Instituto Departamental León Alvarado se realizó el Urban Day a favor de la Fundación Contra el Cáncer Alisson. Varios vehículos modificados de toda Honduras participaron en este benéfico evento. Como pueden ver, esta es la quinta edición del Urban Day a beneficio del centro con cáncer Alisson y de una tunera, una tunera de corazón como es Mitch Hernández. Tenemos casa llena, como decimos, en el rubro del tuning. Gracias a Dios nos apoyaron gente de Nicaragua, de El Salvador y toda la gente de Honduras. Es un éxito, gracias a Dios. Y lo más importante que aportamos, aportamos un poco a la gente que más lo necesita. Para culminar este resumen de noticias, miembros del Partido Libertad y Refundación realizaron una caminata en apoyo a los migrantes de Honduras. Esta caminata en la ciudad de Comayagua comenzó en la calle principal para luego desplazarse al Boulevard Roberto Romero Larios y así a diferentes calles de esta ciudad. Se tiene planificado periódicamente realizar estas caminatas en apoyo a los migrantes. Para Noticias Hable, como habla nuestro informe. Adelante, estudios principales.